¡Ah, y otro día más en el pueblo! Bueno, creo que voy a ir al parque a jugar con mis amigas. ¡Hola, hola! ¿Está el aldeano? Señor, señor aldeano, ¿qué es de aquí? ¡Oh, Joel! Vienes en el momento justo. ¿Momento justo? ¿Por qué? Justo estoy buscando a alguien que me pueda hacer reír. Y si me hace reír, le voy a dar mucho dinero, Joel. ¿Qué? ¿Mucho dinero? ¿Y te tengo que hacer reír, dices? Sí, Joel, pero tiene que ser un chiste muy bueno. A ver, a ver, bando, si se caen del medio. Joel, eso no me ha hecho nada de gracia. Eres malísimo contando chistes. Pero, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. ¿Qué? ¿Otra oportunidad? Vale, allá voy. No, 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 Joel. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Voy a montar un escenario y si me hace reírme tres veces, te daré el montón de dinero. ¿Qué? Vale, vale. ¿Cuándo empiezo? Pues enseguida voy a pedir que traigan el escenario. Tú mientras vea por un amigo. Puede ser cualquiera para que me hagáis reír. Adiós. Eh, cualquiera. Eh, lo creo que no está. Así que voy a ir a por Cato, Cato. Cato, 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 Cato. Ah, ah, ¿qué pasa, Joel? No hay mucho tiempo que explicar dinero al llano. Vamos. Eh, eh, ¿qué haces, Joel? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vamos? Tranquilo, ya llegamos, Cato. Y listo. Eh, eh, ¿dónde estamos, Joel? Vale, chicos. Que empiecen los chistes. ¿Qué, qué chistes, Joel? ¿A dónde me has traído? Vais a tener diez oportunidades de hacerme reír. Si no me hacéis reír en ninguna de las diez, no ganáis el dinero. Ya te lo explicaré, Cato. Venga, pa' dentro. Vale, perfecto, al llano. Allá que vamos. Perfecto. Espero un buen show. Vale, Cato, hay que pensar el primer chiste. ¿Qué podemos hacer? Oh, Cato, tengo una idea. Una historia de princesas. Eh, qué buena idea has tenido, Joel. Eh, ¿qué se ha parecido un caballero? A ver. Oh, me ha cambiado la voz y todo. ¿Qué narices? Guau, eh, parece magia. Eh, pero ha salido otro disfraz. Guau, ¿qué narices, Cato? Venga, métete a probarlo. Vamos, vamos, vamos. Eh, eh, a mí también me ha cambiado la voz. Eh, pero yo soy un ogro. Jo, jo, te ha tocado lo peor, Cato. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a salir. A ver. Oh, parece que salen. Oh, voy a rescatar a la noble princesa. Ey, ¿qué narices? ¿Qué hace un ogro aquí? No puedes pasar. ¿Cómo que no? A ver. Oh, no puedo pasar. Estás demasiado gordo. Pero igualmente no pasarás. ¿Cómo que no pasaré? Eh, seguro que tiene que haber otra forma que no sea por aquí para que vea al aldeano. Eh, casi me río con esa. Oh, tendré que ingeniar una hermosa táctica. Oh, mira, un perrito. Eh, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Para allí, para allí. Oh, vamos. He conseguido colarme. Ay, que me caigo. Sube, caballero. Sube la torre. Ay, es un malísimo. Corre, corre antes de que llegue el ogro. Oh, parece que he encontrado a la bella princesa. Querida dama, no temas. He venido a rescatarte del castillo. ¿Uy, en serio ha venido un caballero a rescatarme? Pues claro, bella dama. Dice la vuelta y que yo pueda verlo. Vale, allá voy. Oh, qué narices. Eso no es una princesa. Tú mejor quédate con el ogro. Yo me voy de aquí. Dios, cómo son los salvadores. Te salvan hasta que ves que eres fea. Eso no me ha hecho gracia. Me siento identificado con la fea. Me ha pasado muchas veces. Ah, maldición. Creo que no ha funcionado, Gato. No es posible, Joel. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos, vamos. Hay que pensar otra forma. Solo nos quedan nueve intentos. Sí, lo vamos a lograr, Joel. Tranquilo. A ver si no ha funcionado lo del castillo. ¿Qué podríamos hacer? Oh, ya lo tengo, Gato. Un encuentro entre el policía y Larry. ¿Qué opinas? Es buena idea. Oh, parece que ha salido primero la skin de Larry. Creo que te toca a ti, Gato. No, 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 no. ¡Has visto, Joel! Me has convertido en Larry. Bueno, es lo que hay, Gato. Mira, para mí el policía. Vamos. Estoy el policía. No es justo, Joel. A ti te ha tocado el mejor. Bueno, bueno, es lo que hay. Venga, vamos a la acción, Gato. La, 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 la. Oh, una damisela. Oh, ¿quién eres? Oh, qué feo que eres. ¿Cómo que qué feo que soy? Si tú eres muy bonita, ¿te gustaría salir a tomar algo y hacer cosas de gente normal? Bueno, igual. O si quieres, jugamos al LOL. Es mi actividad favorita. Oh, no, un lolero corre. ¿Por qué la gente huye de mí? ¡Wiii, wiii, wiii! ¡Alto, alto! ¿Qué pasa, señor policía? Estaba usted acosando a una señorita. No crea que no lo he visto. No, le estaba pidiendo su número telefónico. A ver si podíamos tener un encuentro romántico. ¿Por qué habla tú tan raro? ¿Eres tonto o algo? No, ¿quieres jugar al WOW conmigo? ¿Al WOW? Me encanta el WOW. ¿Tú también juegas al WOW? Pues sí. Oye, eres bastante guapo. ¿Te lo había dicho alguna vez? Oh, usted también me gusta ese bigote. Perfecto, pues venga, vamos a tomar algo. ¿Qué te queda arrestado? Y has sentenciado a una cena conmigo. Oh, sí, me encantan las cenas románticas. ¡Ah, ja, ja! Eso ha estado muy gracioso. Vale, me habéis hecho reírme. Uno de tres. ¿Oíste eso, Cato? Lo hicimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora salimos con la tercera, señor aldeano. Venga, vamos, Cato. Hay que prepararse. Vale, Cato, está saliendo muy bien. Ahora tengo una idea. Vamos a salir a contar chistes. Ok, ok. Pero sí te sabes de unos chistes buenos, ¿verdad, Joel? Pues claro, Cato. Así que voy a salir. Vale, señor aldeano, escuche que le voy a contar un chiste muy bueno. Oh, un chiste muy bueno. Me encantan los chistes. Van dos y se caen del medio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríete, por favor! Yo nunca había escuchado un chiste tan malo y con tan poca gracia. ¡Siguiente! ¡Eh, bebe! ¡Ah, malición! Venga, Cato, es tu turno. Venga, Joel, aprende de mí. A ver, Cato, espero que tu chiste sea mejor. Bien, señor aldeano, escuche este chiste. ¿Sabe cuál es el colmo de un ladrón? No, ¿cuál es el colmo de un ladrón, Keto? Que su esposa se llame Victoria. No tenéis chistes mejores, son la basura todas. ¡Fuera de aquí, Cato! Está bien, está bien. Cato, creo que es seguro decir que somos malísimos para los chistes. Esperaba mejores resultados, sinceramente. Solo tenemos siete intentos más. Venga, hay que concentrarse. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¡Uy, ya tengo una idea, Cato! ¡Vamos a disfrazarnos como Bob Esponja y Patricio! ¡Eh, esa es excelente idea! ¡Wow, mira, ya ha aparecido Bob Esponja! ¡Me pido ser Bob Esponja! ¡No! ¡Listo, Cato, soy Bob Esponja! ¡Eh! ¡No, Joel, tú siempre te quedas con los mejores personajes! ¡Ah, mira, Cato, ya ha aparecido Patricio! ¡Eh! Bueno, vale, vale. ¡Eh, perfecto, Joel! ¡Ya soy Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Hay que hacer reír al aldeano! ¡Eh! ¡Hola, Patricio! ¡Eh! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Sígueme, vamos a comer una cangreburger! ¡Eh! ¡Oh, hombre, a mí me gustan mucho las cangreburgers! ¡Listo, Patricio! ¡Ya estamos en el crustáceo crujiente! ¡Eh! ¿Dónde estamos, Bob Esponja? ¡Patricio, en el crustáceo crujiente! ¡Donde sirven las hamburguesas el señor cangrejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡A mí me gustan mucho las cangreburgers! ¡Perfecto! ¡Pues ya he cocinado unas! ¡Eh! ¡A comer! ¡Oh, mamá! ¡Me encantan las cangreburgers! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Qué mal sabe! ¡No me gusta nada, Bob Esponja! ¿Te acabas de decir, Patricio? ¡Eh, Bob Esponja, qué? ¡Te vas a enterar, maldito Patricio! ¡Nadie le dice que no habéis pedazo de hamburguesa! ¡No! 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 En verdad era el señor cangrejo porque tiene tanto dinero como yo! Eh, señor aldeano, no hace falta que llore, es una obra de teatro. ¡Ah, es verdad! Bueno, me la he creído, pero da igual, no me ha hecho reír, me ha hecho llorar, así que nada de puntos, tenéis que ser mejores. De hecho, os voy a quitar el único punto que tenéis. ¡Qué! ¡No, Cato! ¡Necesitamos hacerlo reír tres veces otra vez! ¡Vamos! Esto es un desastre, Joel, te dije que esto era mala idea. ¡Vamos, Cato, vamos! Tenemos que pensar algo mejor, ahora sí. Espérate, ya lo tengo, Cato. Podemos volvernos fines y fair. ¡Oh, sí, es muy buena idea, Joel! ¡Eh, mira, ya apareció Phineas! ¡Oh, Phineas, me pido ser Phineas! ¡Oh, Joel, siempre te quedas con los mejores personajes! Bueno, no es mi culpa, Cato. Venga, que te toca elegir tu personaje. Obviamente va a ser fair. ¡Mira, Cato, ya ha aparecido! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vaya, ya estás, Cato! ¿Te gusta tu nueva skin? ¡Ah, es verdad, que tú no hablas! Bueno, da igual, venga, vamos a salir. Tenemos que ganar al aldeano. ¡Ay, qué buen día, Fer! Ojalá construir algo muy chulo. ¡Oh, y esto, Fer, ha sacado bloques de hierro! Vamos a construir una nave espacial. ¿Qué te parece? ¡Perfecto, Fer, venga, vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Ya casi lo tenemos, Fer! ¡Vaya, Fer, parece que hemos construido un cohete! ¡Eh, qué es eso! ¡Está despegando, Fer! ¡Oh, qué bien se está en mi casa! ¿Qué? ¿Un cohete? ¿Qué? ¡Oh, me he muerto! ¡Oh, no! X-Turbo se ha muerto. ¡Ah, je, je, je! ¡Eso ha sido muy gracioso! ¡Me encanta ver morir a la gente! ¡Os devuelvo al punto de antes! ¡Has salido, Cato! ¡Cato, tenemos un punto de vuelta! ¡Para idiota, que ya puedes hablar! Ah, que es verdad, sí, es cierto. ¡Vamos, Cato! Aunque no hay que relajarnos, porque recuerda que solo nos quedan cuatro intentos y tenemos que hacerlo reír dos veces más. ¡Exacto, buena suerte! ¡Vamos, Cato, vamos! ¡Oh, Cato, acabo de tener una idea increíble! ¡Por favor, que sea buena idea! ¡Tenemos que salir a cantar para hacer reír al aldeano de lo mal que cantamos! ¡Eh, oye! ¿Es la primera buena idea que tienes el día de hoy, Joel? ¡Pero siempre he puesto yo todas las ideas! ¡Venga, vamos, Cato! ¡Vale, Cato, estamos listos! ¡Tenemos que cantar y cada uno toca un instrumento! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me voy a activar el autotune! ¡Vamos, Cato! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Qué mal cantáis! ¡Vamos, Cato, se ríe de nosotros, pero por lo menos se ríe! ¡Vamos, otro punto, Joel! ¡Qué mal cantáis, chicos! ¡Os tendría que dar doble punto por eso! ¡Pero como quiero seguir riéndome, os voy a dar solo una! ¡Ah, maldición! ¿Y si te hago rir otra vez? ¡Eh, je, je, je! ¡No cuenta aún, Joel! ¡Que no vale repetir actuación, así que no puedes repetirlo! ¡Ah, maldición! ¡Venga, Cato! ¡Nos quedan tres intentos y hacerle reír una vez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Cato, he tenido una idea! ¡Vamos a disfrazarnos como la bruja y el aldeano! ¡Vamos, hoy! ¡Qué excelente idea, Joel! ¡Vale, ¿estás listo, Cato? ¡Oye, Joel, estoy listo! ¡Venga, vamos, Cato! ¡Aquí va nuestra obra de teatro! ¡Señor aldeano, el aldeano y la bruja! ¡Hola! ¿Quieres ser mi novia? ¡No, pues claro que no! ¡Oh, eres totalmente feo! ¡Ah, qué triste estoy! ¡Voy a intentarlo otra vez! ¿Quieres ser mi novia? ¡Señor aldeano, sabes que soy inmortal! ¡De igual que me dispares! ¡Ah, maldición! ¿Y si te doy dinero porque seas mi novia por un día? ¡Señor aldeano, no necesito dinero! ¡Dios mío, sí que estás desesperado! ¡Mue, soy malísimo para las citas! ¡Basta, basta! ¡Ya no quiero seguir viendo esto! ¡Os debería de cortar la competición por completo por este chiste! ¡Es malísimo! ¡Lo odio! ¡Oh, no, Cato! ¡Creo que no le gusta que nos riamos de él! ¡Pues claro que no me gusta, idiota! ¿Y ahora qué haremos? ¡Yo a él no le ha gustado! ¡No sé! ¡Nos quedan dos intentos! ¿Verdad? ¡De hecho, no! ¡Lo voy a bajar a uno por este chiste tan malo! ¡Si no va a hacer reír en la siguiente! ¡Nos doy todo el dinero! ¡Oh, Dios mío, Cato! ¡Venga, corre, corre! Vale, Cato, tenemos que pensar algo muy bueno y muy gracioso. ¡Oh, espérate! ¡Ya lo sé, Cato! ¡Tengo el chiste perfecto! ¡Un chiste con el que el aldeano no parará de reírse! ¡El mejor chiste para el aldeano! ¿Y ese cuál es? Tendrás que escucharlo, pero confías en mí. ¡Es nuestra última oportunidad! Mmm, bueno, a ver, perdimos un... ¡Eh, está bien, confío en ti! Vale, allá voy. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, solo sales tú! ¡Hay que tener valentía! ¡Eh, sí, vale! Voy a contar un chiste para hacerte reír. ¡Oh, Dios mío! ¡Entonces ya he ganado! ¡Si vuestros chistes son malísimos! ¡No, no, ya verás, ya verás que no! ¡Eh, va el aldeano y pierde dinero! ¡Ah, ja, ja! ¿Cómo va a perder dinero el aldeano si yo siempre gano? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Más 100 puntos! ¡Ah, habéis ganado! ¡Vamos, Kato, ha funcionado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, señor aldeano, entonces cuál es nuestra recompensa! ¡Pues bien, chicos! ¡Habéis ganado la exuberante cantidad de 5 dólares! ¿Qué, pero 5 dólares? ¿Pero no caerá mucho dinero lo que nos ibas a dar? ¡Claro, mucho dinero para vosotros, que sois unos pobres! ¡Adiós, pringos! ¡Eh, Kato, creo que nos han estafado! ¡Joel, no queda mucho dinero! ¡Ven aquí, Joel, te voy a matar! ¡No, no, yo tampoco sabía cuánto nos iba a dar! ¡Pues hubieras preguntado! ¡No, chicos, rápido, suscribiros para que me dé dinero y Kato no me mate! Si quieres ver más vídeos míos, estoy con estos dos. Y si te ha gustado mucho el vídeo, suscríbete. ¡Adiós!